Te voy a preguntar una cosa, Josep, que me ha preguntado la gente por Instagram, lo que pasa es que no me he quedado con el nombre de la persona, así que lo siento mucho, pero básicamente era, si sale todo bien en este lanzamiento, ¿cuánto tardaría la FA en volver a darles una approval, una licencia para poder volver a lanzar? Esto es muy interesante, porque ya sabéis que los que seguís la actualidad de Starship, el calvario, cada vez que se va a lanzar, es cuando sale la licencia, porque siempre SpaceX está listo para lanzar mucho antes de que salga la licencia, y el problema es que, claro, tanto el primero como el segundo vuelo han ido mal, y han ido mal me refiero a que no se ha cumplido el plan de vuelo especificado, que en este caso era que la Starship se pusiera en órbita, hiciera la reentrada, y que el Super Heavy aterrizara en el océano, o sea, en el Golfo de México, como no ha sucedido esto, la FA, es decir, la Agencia Federal de Aviación, tiene que abrir un informe de incidente, entonces tiene que analizar con SpaceX, y todo lo que ha ocurrido, tiene que establecer medidas correctivas, que en este caso han sido 17, las de este lanzamiento hemos sabido, en fin, es una investigación, y claro, una investigación es, pues, mucho papeleo, mucho tiempo, al final es mucho tiempo, entonces, ¿qué pasa? que si en este lanzamiento todo sale según lo previsto, cosa que es complicado, no creo que suceda todo bien, pero bueno, si todo saliera bien, es muy probable que la licencia de lanzamiento la tengamos, pues, en menos de un mes, pero perfectamente, y que SpaceX pueda hacer el siguiente lanzamiento en menos de un mes, recordemos que los siguientes prototipos ya están construidos, prácticamente finalizados, de hecho, hace poco vimos a la Starship y al Super Heavy apilados en la plataforma de lanzamiento para lanzar, y la siguiente Starship, la S29, estaba al lado de la plataforma, desconocemos todavía por qué SpaceX decidió ponerla ahí, no sé si para hacer fotos o qué, entendemos que sí, que será para eso, pero que SpaceX ya está muy cerca de poder tener los siguientes prototipos para lanzar, entonces, sería muy importante que todo saliera bien para poder tener lo antes posible un cuarto vuelo de la Starship, y recordemos que SpaceX le ha pedido a la FAA que les dejen lanzar nueve veces este año, llevaremos solo un lanzamiento, y nos quedarán ocho, así que, ojalá salga todo bien, y esto sea aún no parar, eso estaría muy bien, la verdad. Ostras, ya te digo. Vale, te voy a hacer una hora, Josep, que, mira, me ha preguntado Ruedas y Alas, que es un amigo mío que está subiendo contenido muy guay, y la verdad que, bueno, es una pregunta que me ha hecho, que es, cuando la Starship frena, haciendo el belly flop, ¿cómo hacen para inyectar el combustible en los motores? Porque al final, claro, cuando la Starship está cayendo con la panza, el combustible no está en el mismo sitio que cuando está recto, ¿no? Entonces, eso, y esto, espera, porque va encadenado con otra pregunta, que creo que es interesante comentarla aquí también, que me la preguntaba Harnow90, que es, ¿por qué van a estrellar la Starship en el mar? ¿No pueden simular un aterrizaje? Que esto, en este test, que esto tiene que ver con lo anterior, por el tema de los, bueno, explícalo tú, Josep, porque... Sí, de los tanques de cabecera, de los tanques de cabecera, y es que, efectivamente, como la Starship va a tener que aterrizar de panza, es decir, va a tener que encender los motores en posición horizontal, claro, los motores están hechos para que se enciendan en posición vertical, que es como se despega, entonces, SpaceX ha tenido que idear lo que se llama unos tanques de cabecera, que son unos pequeños tanques de forma esférica, que lleva la Starship en la parte de arriba, para intentar compensar un poco el peso de los motores, porque, claro, cuando la Starship está cayendo en posición horizontal, todo el peso de la Starship, que está casi vacía de combustible ya, está en la parte de abajo, o sea, en la parte de los motores, y eso, claro, al caer de forma de panza, eso haría que se inclinara un poco hacia abajo, entonces, para compensar un poco este peso de los motores, le han puesto estos tanques de cabecera en la parte de la punta de la Starship, y en esos tanques de cabecera, es donde se almacenan, creo que eran unas 22 toneladas métricas de combustible cada uno, de metano y de oxígeno, entonces, son los tanques que utiliza la Starship para hacer el encendido, claro, al tener esos tanques llenos de combustible, combustible, y bueno, y de oxidante, no hay problema de que el líquido esté flotando libremente, porque está lleno, totalmente lleno, entonces, el líquido está completamente llenando toda la superficie del, toda el área, perdón, de la esfera, y por tanto, no hay problemas, y son los que utiliza para hacer el aterrizaje, y ligándolo con la pregunta que me decías, de por qué SpaceX no va a hacer el, el simular, el aterrizaje de, simulado en el océano, no lo va a hacer, porque, bueno, no lo va a hacer, porque ya tiene los datos necesarios para, y la confianza, como para saber que son capaces de aterrizar la Starship, ya lo hemos dicho antes, después de la SN15, ya no hicieron ninguna prueba más, porque ya saben que pueden hacerlo, pero también, en este caso, como van a hacer el trasvase de propelentes en órbita, que van a pasar, de los tanques, se cree, de los tanques de cabecera, los tanques principales, los tanques de cabecera no van a tener combustible suficiente, o directamente no van a tener combustible, ni oxidante, para realizar el encendido, por tanto, no hay opción de que la Starship pueda hacer este encendido de, este encendido de motores para simular el aterrizaje, claro. Claro, o sea, para que la gente lo entienda, Starship tiene unos super tanques de combustible y oxidante, ¿sabes? que son enormes, pero luego tienen unos más pequeñitos justo arriba, que son como esferas, eso es de lo que estamos hablando ahora, lo digo porque hay una foto muy buena que me pasaste tú el otro día, Josep, que seguramente... Sí, sí, la vamos a estar poniendo por aquí, para la gente que no está en YouTube. Y en tu directo, que por cierto, luego damos más información sobre tu directo, pero vamos, en tu directo vas a enseñar toda esta información perfecta y tal, así que animamos a la gente a que se pase por ahí.